Finales para nosotros, sería nuestra final, para nosotros es el último partido contra el viento. Tenemos que dejar todo y a ver qué es lo que pasa. Los partidos son muy complicados, estamos haciendo bien las cosas con muchas ganas, mucha ilusión y bueno, por suerte se dio. Sabemos muy bien que son tres partidos que nos toca afuera, ganando uno y yo tengo toda la esperanza y toda la fe en el equipo que podamos ir a sacar un buen resultado afuera. No se puede hacer un buen partido, para agregir la cabeza y ya se olvidar ese partido y pensar en otro partido. Ultimosamente, no estábamos en tratar de convertir, creo que ellos llegaron dos veces y no hicieron los goles y creo que por eso se quedó la U con los tres puntos. Pero el rival de turno fue más práctico, hizo los goles, pero con eso es lo que se gana. Estoy contento por eso, pero como te digo, muy triste por la quinta amarilla que me sacan. Me da mucha bronca no jugar el próximo partido, pero bueno, a seguir me quedan todavía tres partidos más por jugar y bueno, puedo dejar todo por este camino de los goles. Y bueno, estoy contento más que todo por los tres puntos que se suman que eran importantísimos para nosotros. Y bueno, pues esperemos que así se gane.